Arranca oficialmente el mes de mayo para las bolsas europeas, unas bolsas que ayer permanecieron prácticamente en su totalidad cerradas. Wall Street sí que abrió ayer y vamos a ver cómo va la operativa diaria porque desde luego se verá afectada por el hecho aquí en España de que en Madrid es fiesta así que el IBEX probablemente vea afectado su volumen y también por el hecho de que los inversores se hayan tomado puente. Ayer como les decimos Wall Street abrió cerró con signo mixto y destacamos la fortaleza del Nasdaq que ayer y como excepción lo hizo mejor que el Standard & Poor's y el Dow Jones y parece que se aleja de esos mínimos marcados el pasado 15 de abril por debajo de los 4.000 puntos. Ayer el Nasdaq cerró los 4.127 puntos y hoy estaremos muy atentos de todo lo que ocurra en Wall Street. También aquí en Europa desde el punto de vista macro seguiremos los PMI manufacturas pero en Wall Street como les decimos estaremos muy atentos a ese informe de empleo del mes de abril para el cual el consenso espera una cifra de nóminas no agrícolas de más de 200.000. Por lo demás nuestro IBEX 35 está plano con vaivenes dentro de esos movimientos planos ha pasado de cotizar a positivo a negativo y dentro del IBEX 35 destacamos por ejemplo a BME que está en subida libre y también a Yastel que está superando niveles de resistencia. Vamos a ver cómo va evolucionando la jornada se lo contamos aquí en directo en Bolsa Manía.